Pepsi tiene más música que nadie. Pepsi te trae a los mejores artistas y conciertos. Pia Satélite. Por WFM. Por televisión, por cable y aquí en persona. El próximo miércoles veinticinco. Tú podrás bailar. WFM pone a bailar a la ciudad. No cualquier baile. Baila. WFM propone otra forma para sacar el sol. Apartada de este nublado verano. Baila. WFM te espera el próximo miércoles veinticinco en el Magic Magic. Tú puedes ir. Tú puedes ir solo. O puedes ir acompañado. En un grupo máximo de tres personas. Pero esa noche solo habrá un ganador. Que irá. Al Gira London Vision. De Madonna. No en cualquier lugar. En Barcelona. Este miércoles veinticinco en el Magic Circus. En WFM tienes las únicas dos opciones. Oír. Oír. Y esta vez puedes bailar. Baila. Pepsi y la música tienen mucho en común. Y no tienen nada de oficial. Definitivamente Pepsi. Es lo de hoy.